Bueno chicos, vamos a ver por qué resulta que Diego normalmente hace directos en TikTok Y muchas veces invita gente Y ahora ha hecho un directo conjunto con Tania de la isla de las tentaciones 5 La novia de Samuel La que está ahí teniendo tentaciones en la isla con Hugo Paz Y ha dicho Tania algunas cosas bastante interesantes Así que si queréis enteraros de qué es lo que ha pasado, quedaos a ver este vídeo Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido de salseíto de realities Os invito a que os suscribáis aquí abajito Ya que le dais a la campanita en la opción de todas Para que Youtube siempre os notifique cuando subo vídeo Ahora sí, vamos con el vídeo Como os digo y como todos sabéis ya En la isla de las tentaciones está la pareja de Tania y Samuel Samuel todavía no ha hecho nada Y lo único que ha hecho de momento el chaval es pasarlo como el culo Porque está viendo como su novia está teniendo feeling con Hugo Paz Y no solo feeling, es que Tania ya ha caído en la tentación con él Y se han dado un señor borreo Pues resulta que Tania en el directo que ha hecho con Diego Que también estuvo en la isla de las tentaciones Pero en la edición 3 Pues ha hablado un poco dentro de lo que puede hablar Porque aún se está emitiendo el programa y no puede dar spoilers Ha hablado un poco y ha dicho alguna cosa un poco interesante Y Diego también ha tenido alguna que otra hipocresía que ahora vamos a comentar ¿Y qué? A ver, no nos hagas spoiler Pero va a venir fuerte lo que queda de reality Seguro que sí Sí, claro, ahora ya empieza ya... Ahora ya empieza todo Ya ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos Vamos a ver Primero, ya me alegro de que por fin Empiece lo bueno en el reality Porque de verdad te lo digo Que ha tardado mucho en arrancar el panorama Y segundo Esto que dice ella de Ya, ni los buenos son tan buenos Ni los malos son tan malos Claramente va porque Samuel También va a hacer cosas Y esto no me lo estoy inventando yo Sino que luego más adelante Veremos que Tania dice otra cosa Bastante reveladora sobre este tema Que lo dice, no lo dice Lo deja caer Pero ya os digo yo Que sí Que Samuel va a hacer cosas seguro También os digo que para mí Todo lo que haga Samuel ahora mismo Pues es que tú has hecho cosas primero O sea, es que Samuel ya habrá dado su relación por acabada Después de lo que tú has hecho con Hugo Mañana va el Javi este a invadir la casa Me cago en mí como un loco Corriendo el cabrón Qué susto nos pegaron Nosotros pensábamos que nos habían entrado a robar nuestras caras Eso es porque este directo lo hicieron Antes de que se emitiera el capítulo de la semana pasada Antes de que se emitiera el capítulo En el que iba ahí Javi corriendo a la casa de las chicas Pero yo no sé cómo pueden saber dónde estaba Yo ahí estaba perdido Yo no sabía dónde estaba la otra villa Yo tampoco A ver, Javi dice que él tampoco sabía dónde estaba Que él tiró a correr por la playa Y de repente se encontró con la casa Y fue como Hostia, una aparición mariana Me meto aquí a buscar a Claudia Yo qué sé Él habrá visto una luz O yo qué sé Ya, ya El bicho Cómo iba corriendo por ahí A ver, yo prefiero No haber sabido dónde está la otra villa La gente lo digo, ¿eh? Es que la gente se piensa que ahí haces el papelón Pero es que ahí Es que la cabeza te explota de todo lo que piensas Ya No piensas Lo peor de todo es no saber la hora y todo eso Es una movida Pues a mí me parece Bueno, voy a responder algo Pero no voy a decir nada Atentos Atentos Porque es un voy a responder algo Pero no voy a decir nada Pero la voy a intentar Ahí la cuelo A ti que te parece más Perdón por interrumpirte Pero es que me tiene cansadito un poco el tema Yo prefiero Hacer algo Porque lo sientes Hacer algo por despecho ¿Tú qué opinas de eso? Hombre, claro Siempre Claro Ahí está la Muchas gracias Eso siempre Joder Porque lo haces por despecho Habéis escuchado dicho ella Yo prefiero hacer algo porque lo siento Hacerlo por despecho Esto sumado a lo que ha dicho antes De a partir de ahora Ni los buenos son tan buenos Ni los malos son tan malos Básicamente lo que está diciendo Es que ella prefiere hacer lo que ha hecho ella Porque lo ha sentido Porque tiene sentimientos por Hugo Porque está súper enamorada Desde que lo vio entrar Antes de que le hablara Porque ella ya cuando lo vio aparecer Ya estaba con las bragas en el suelo De amor, ¿vale? Ella prefiere hacer las cosas porque las siente Y no como las va a hacer Samuel Que es por despecho O sea que básicamente Sin decirlo Estaría diciendo Estaría confirmando Que Samuel va a hacer cosas Ya veremos a ver Porque yo dudo que me equivoque en esto Y también os digo Que es que me da igual Si es por amor O es por despecho El caso es que La primera en caer Ha sido tú Que sí Que habrá sido como tú intentas decir Porque tienes sentimientos Porque bla 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 O por lo que sea Pero caer has caído tú O sea que para mí Desde el momento que tú Tú caes Yo entiendo que Samuel Considera que su relación Ha acabado Y que ya lo que haga Pues bueno Pues está justificado totalmente Sea por despecho Sea porque lo siente Sea porque tiene un calentón allá abajo Sea por lo que sea Tú has sido la mala primero En realidad Lo estás haciendo Que no te sale por amor ¿Sabes? Digamos Ahí demuestras la madurez Que tienes Y haces las cosas por despecho Es como No sé Dice Ahí demuestras la madurez Que tienes Y haces las cosas por despecho Claro es mucho más maduro El ni siquiera dirigirse la palabra con Hugo Y ya verlo venir Y ya estar babeando Sí, sí Es muy maduro Que al primero que pase Enseguida le pongas los cuernos a tu novio Muy maduro Pues eso Que si haces las cosas por despecho Ahí demuestras la madurez Y al final Si haces las cosas por despecho Al día siguiente Te vas a arrepentir Y tienes la conciencia intranquila Si haces lo que sientes No Aunque duela Claro Eso es así siempre Pero o sea claro Pero por quién Por quién lo dices esto O en general En general Sí, en general No, no Lo digo en general Sí, claro que sí Una duda que tengo No, no Eso siempre A ver, ya veremos Cómo avanza lo tuyo Hombre, joder A ver si podéis acabar bien Aquí también se calla Evidentemente no puede decir Si va a acabar bien O va a acabar mal Lo suyo con Samu Pero vamos Esto va a acabar Va fatal Seguro Ya os lo digo yo ¿Eh? ¿Eh? Estaba leyendo la conciencia Que a ver si puede acabar La historia bien Joder, la vuestra Pues de Samu Decían que era como una mezcla Entre Hugo y yo Sí, eso Eso también Se parece mucho a Hugo Es verdad Es Samu Ahora que lo dice Es la fusión Entre Hugo y Diego Físicamente Sí, sí, sí Hubo memes Hubo memes En plan de que Era como un híbrido Entre Hugo y yo Tiene un aire Sí, sí Como habéis visto Diego está todo el rato Diciendo Claro, claro Es que no es lo mismo Hacer las cosas por amor Porque tienes sentimientos Por esa persona Que por despecho Por despecho Es mucho peor Y claro Se ve que cuando dijo esto Alguien en el directo Le dijo Diego Tú sabes Que tú lo hiciste Por despecho Porque Lola lo hizo antes Pero él Como veremos ahora Dice que no es lo mismo A mí hay gente Que se equivoca Que se piensa Que yo me lié Con Carla por despecho Y en realidad Porque Carla Joder Yo tenía novia Y si tengo novia Me comporto Y no pongo los cuernos Pero cuando la vi La primera vez Dije Joder Que explosiva En plan Me gusta Pero tengo novia Claro Cuando yo quedé soltero Dije Lo mismo Que Samuel Es que es exactamente Igual O sea Samuel incluso Le ha dicho a Elena Por ejemplo Que le gustaría besarla Que tendría algo Con ella afuera Si no tuviera novia O sea Se nota que a Samuel La chica le gusta Pero no hace nada Porque respeta a su pareja Y tiene pareja Y es Teóricamente Para lo que se va Este programa Para tentarte Sin llegar a caer En la tentación Lo que pasa Es que la gente Se olvida un poco De lo que realmente Va a la isla De las tentaciones Entonces claro Estás diciendo Que tú hiciste Exactamente lo mismo Que va a hacer Samuel Que si La chica le gusta No ha hecho nada Con la chica Porque tiene novia Pero que en el momento Que considere Que su relación Se ha roto Porque su novia Ha hecho cosas En la otra casa Pues él ya tiene vía libre Para hacer lo que le salga De los cojones Porque ya entiende Que ya no está Con esa persona Lo mismo que hizo Él con Lola Dije bueno Pues ahora vía libre ¿Sabes? Pero no fue por despecho En realidad Me gustaba ¿Sabes? Oye hay que confiar Siempre Y luego pues bueno Todo se puede arreglar Después A ver Todo entre comillas Yo la verdad A mí lo que me pasó Pues esas cosas Ya tienen difícil arreglo Pero bueno Hombre Tienen difícil arreglo Porque incluso están En vía judicial Están en juicios Por la custodia del perro O sea Arreglo, arreglo Ya difícil ahí Mira yo ahora Años después Estoy en realidad Y con mi ex ¿Qué me lo iba a decir? Pues sí Me da pena No haber podido ver Este directo Porque me gustaría saber Qué es lo que le contesta Tania Cuando Diego dice esto Que claramente es La misma situación Por la que está pasando Samuel Porque claro Ella se escuda En no Yo lo he hecho Porque lo siento Porque estoy enamorada De Hugo Y tú lo has hecho Por despecho Por hacerme daño Cuando resulta que sí En parte Hay algo de despecho Igual que Diego También tenía algo de despecho Cuando hizo lo que hizo Pero también le gustaba La chica O sea que no No es todo despecho De cojo a la primera Que pillo y me lío con ella No es una chica Que ya me gustaba Con la que no estaba teniendo nada Porque tengo pareja Y respeto a mi pareja Pero en el momento Que mi pareja me falta El respeto Yo entiendo que mi relación Se ha roto Y puedo hacer lo que quiera O sea que lo que hizo Diego Es exactamente lo mismo Que vamos a ver de Samuel Solo que igual Samuel se lía con dos Porque estaba teniendo Acercamientos con Elena Pero parece que no va a ser Solo con Elena Con la que haga cosas Sino que a lo mejor También las hace con Jessica Que bueno Que para mi Después de lo que ha hecho Tania Samuel podría marcarse Una orgía Y estaría completamente justificado Es que ya me da igual En fin chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si es así No olvidéis darme un like Y suscribiros aquí abajito Y decirme en comentarios Cual es vuestra opinión Sobre este tema Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!